Todo este complejo de templos y palacios tiene entre 1500 años y 500 años. O sea, porque fueron construidos en diferentes épocas. Los más antiguos son del siglo VII, los más nuevos son del siglo XVII. Es muy grande, o sea que se asciende más para allá, así que no da para firmarlo todo. Es un complejo muy grande. Gracias por ver el video.